¿Qué es la Federación de la Federación? México es un país donde siempre la gente te recibe bien, esa es la realidad, entonces como que esos brotes no vale mirar para otro lado porque creo que el mensaje de la cabeza del fútbol de la Federación en este momento ha sido claro, en este momento creo que fue claro y a uno lo que le resta es sabiendo que es la cabeza del fútbol, acatar y cumplir la decisión del protocolo de la FIFA, ¿no? después hay que ver cuál es la adaptación que se le puede hacer al fútbol mexicano, porque creo que lo que hay que hacer es sumar fuerzas, ¿no? sobre todo porque insistimos que en México lo que queremos es un fútbol de familia, es el fútbol que yo veo en México cuando vivía acá que era chico y hacía 25 o 30 años y podía compartir perfectamente sentado un hincha de León con un hincha de América, un hincha de León con un hincha de Guadalajara para cuidar eso creo que hay que cuidar todo este tipo de brotes aislados que no pueden suceder, así que aplaudo la decisión de la Federación de no mirar para otro lado y tomar cartas en el asunto, lo deja como que la cabeza toma la iniciativa yo estoy muy agradecido porque la gente se fije o estoy muy agradecido porque la gente crea que yo soy el responsable de lo que hacen los jugadores de León pero la realidad es que les agradezco pero estoy en León, mi cabeza está en León, va a continuar en León no tengo para estar pensando dónde voy a ir mañana porque no sé, estoy pensando en el hoy con León así que quedo muy agradecido, esto es culpa de los jugadores, es culpa de los jugadores de su rendimiento de la seriedad de nuestra directiva, pero yo estoy en León y tengo contrato y me voy a quedar acá mire, sería un atrevimiento hablar desde mi lugar porque no conozco la interna ni la obligación económica que tiene tanto la selección como los jugadores o sea, es un tema que no puedo opinar porque no lo conozco al detalle ni sé las peticiones que salen desde la Federación hacia los jugadores para hacer este tipo de publicidades lo desconozco así que no me voy a animar ni me voy a atrever a opinar al respecto todo lo que estamos enfrentando con León, que es la selección, las Libertadores y el campeonato la prioridad es la selección, porque nada me daría más orgullo a mí que nuestra selección haga un papel excelente en el Mundial y que todo mundo voltee a ver para México porque realmente el fútbol mexicano no es sencillo yo creo que a veces se le subestima a nivel Mundial entonces la oportunidad de cambiar esa opinión, ¿cuál es? cuando vas al Mundial, tu selección tiene que andar bien porque eso nos va a llenar de satisfacción y orgullo a todos y a un país que a muchos extranjeros nos ha abierto la puerta de par en par yo voy haciendo la evaluación campeonato por campeonato y miro la porcentual y veo donde estamos y eso es lo que me interesa mucho porque acá no se puede volver a vivir lo que ya se vivió 10 años entonces es un tema que por más que haya campeonatos y vayamos a la Libertadores o a la Conca Champions o a disputar la final del Mundial de Clubes no hay que perder de vista eso, la porcentual por el descenso no hay que perderlo de vista porque si te pasa eso quiere decir que te podés llegar a ir en cualquier momento así que yo lo voy a tener de reojo todo el tiempo que esté el León porque eso no puede volver a pasar y ustedes han visto el crecimiento de ellos caso de Aldo, de Santana, de Luisito Delgado de los que vienen empujando fuerte como Calderón, como El Galgo los que llegaron se adaptaron muy bien así que acá el que entra tiene que jugar bien, tiene que rendir y el equipo tiene que ganar y yo hoy estoy muy satisfecho porque tengo dos grandísimos equipos creo que con Rangel que es el preparador físico y Altieri, nuestro preparador físico tuvieron un contacto en Monterrey están constantemente en contacto telefónicamente yo hablé con El Piojo también tuvo la gentileza de llamarme antes del partido que jugó México la última vez que fue contra Corea del Sur para decirme más o menos cuánto tiempo iban a jugar los jugadores para yo saber si los podía tener en cuenta o no para el fin de semana sí, por ahora viene muy buena comunicación tanto con el preparador físico como con El Piojo aparte sé que El Piojo es un tipo que si lo llamo me atiende en dos minutos y no se guarda nada para decirme como me dijo el día ese cuánto iba a jugar el Gully cuánto Rafa, cuánto Montes, cuánto El Gallo entonces yo ya ahí como que pude preparar mi semana para el fin de semana